Ya no sé qué está bien, qué está mal, qué será de mí, qué será de vos, en vuestra situación Solo sé que es así, solo así, simplemente en mí, más hasta cuestión, de estar junto a vos Y todo aquello que nos hizo tan varear, tan bien librar, batallas que nunca más volverán a suceder A suceder, saber esquivar las contingencias que ponen en medio de él Mi vida y las tendré que resolver, para poder seguir, para poder seguir Encontrar un lugar, sin mirar, donde poder pisar, eso es arriesgar, imprudencia fatal Saber bien que esta vez no será como la última vez, solo una agresión, que mala situación Y nuestros mundos, ese chocan y llaves provocando Estallidos de dolor y frustración, que mala situación, que mala situación Tú sabes que va a la fichería de tu lengua Y esta vez, no habrá heridos que tenga que ver pasar Ante mí Ante mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.